Muchas gracias Manuel por haberme invitado y a la Universidad de Cantabria por también haberme invitado a dar esta charla que voy a intentar que sea lo más comprensible posible. Trabajo en este centro, San Bacentro Nacional de Biotecnología, como Manolo os ha dicho, que es un centro del CSIC, que por cierto cumple este año 80 años de asistencia, nos han pedido que pongamos el logotipo en nuestras charlas, cosa que obedientemente hago. Este centro que es muy grande, trabajamos unas casi 700 personas, haciendo cantidad de cosas distintas, está en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid, aunque no pertenecemos a la Universidad Autónoma, sino al CSIC, como he dicho anteriormente, y aquí hacemos un poquito de todo. Yo y otra gente de mi centro, lo que hacemos es estudiar la estructura de las proteínas, y a eso me voy a referir. Voy a contar un poco la historia de cómo muchas cosas que damos por dadas, sobre todo los que estudiamos en biología, se ha llegado a esa conclusión de un proceso que ha sido lento, doloroso a veces, que ha tenido que ver con el desarrollo de ideas, y desarrollo también de tecnologías que han dado lugar a nuevas ideas, y que se hubiera dado nuevas técnicas, en fin. Eso voy a intentar explicarlo de una manera lo más simple posible, haciendo también a veces cosas, simplificaciones, que no son muy correctas, pero que son necesarias en el tiempo que tengo que dar. Entonces, os lo ha dicho Manuel hace un momento, que las proteínas son máquinas, una gran parte de ellas son realmente máquinas. Yo más que micromáquinas, la llamaría nanomáquinas, porque hacen un esfuerzo, no hacen un trabajo, literalmente hacen cosas como las máquinas que nosotros desarrollamos, solo que lo hacen mucho mejor que nosotros, mucho más eficientemente. Y es una pena, porque podría haber una charla de eso, pero el título que tengo que contar es otra cosa. Entonces, el 95% de ese orden de las reacciones que nuestro cuerpo hace, cualquier organismo vivo, la mayor parte las hace en las proteínas. En la acción nucleico, donde se guarda la información que deriva, después en la transformación, en la herencia, pero la mayor parte de las acciones tienen que ver con las proteínas. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, y da igual, una serie de reacciones más o menos complejas que se producen en una célula, da igual lo que sea. Entonces, una serie de personas, la mayor parte de los biólogos, estudian esas reacciones, pero hay una pequeña secta, los biólogos estructuralistas, que no vemos eso, sino lo que vemos son las proteínas que hacen cada una de esas cosas. Y lo que vemos es la forma de esas proteínas, o intentamos estudiar la forma de esas proteínas, porque la forma tiene que ver con la función. De la misma manera que una lavadora o un coche tiene una forma que tiene porque hace una función determinada y no tiene otra, las proteínas tienen una forma, la que sea, que tiene una relación absolutamente directa con la función que hace. Entonces, entender esa estructura, esa forma, nos da pie a entender mejor la función y, eventualmente, y ahí tiene que ver un poco la biotecnología, a transformarla para hacer cosas más adecuadas a lo que nosotros queremos. Entonces, esto es lo que nosotros estudiamos, la forma de las proteínas, que veis aquí. Entonces, quizás entiendo que la mayor parte de vosotros tenéis un conocimiento de biología suficiente para entender que una proteína es una secuencia de unos sillares, unos ladrillos, se llaman aminoácidos, que van secuencialmente uno detrás de otro para generar una estructura lineal que después termina plegándose de esta manera que veis aquí para tener una estructura determinada. Esta es una molécula que se llama actina, que es la que forma el esqueleto de la célula, es decir, nosotros somos como somos, pero tenemos unos huesos, las células tienen una forma porque tienen en el interior un esqueleto que está hecho fundamentalmente por filamentos de esta proteína que se llama actina o de otras también se llama tubulina. Entonces, esta forma tiene que ver con esos ladrillos y es importante para eso. Entonces, esta forma tridimensional está hecha por una serie de moléculas que van unidas secuencialmente y que después terminan plegándose en unas estructuras que se llaman alfa-hélice y láminas-betas, que es la que mantienen esa estructura de manera tridimensional. Y esto es algo que ahora nosotros, cuando estudiamos biología, pues no le damos importancia, lo sabemos desde el primer momento, pero para llegar a esa conclusión ha habido una serie de trabajos enormes durante 200 o 300 años y una serie de polémicas muy grandes sobre este asunto. Lo que tiene que ver con las proteínas, igual que con los enzimas, los enzimas la mayor parte de ellos son proteínas, pero no voy a entrar en ese asunto, ocurre mucho que somos, los utilizamos, utilizamos las proteínas o los enzimas, los fermentos, mucho antes de entender muy bien. Es decir, el hombre es un experto en ver las cosas como son, sin entenderlo muy bien, poder transformarlo. Y entonces, pues hemos sido capaces de hacer transformación de animales, de perros, cambiar la forma, el tamaño, o de hacer queso, vino, cerveza, sin saber muy bien los procesos que existen ahí. Y esos procesos tienen que ver con enzimas, que son proteínas, la mayor parte de ellas, como he dicho. Las proteínas, evidentemente, como ha dicho Manuel o Ante, nosotros lo entendemos normalmente como las cosas que comemos, y es cierto, lo que comemos normalmente, el músculo de las carnes, de los animales que comemos, está hecho de proteínas, pero también hay otras muchas proteínas que no tienen que ver con eso, que son absolutamente imprescindibles. Y dentro de las primeras que se empiezan a estudiar, el hombre, que no tenga que ver con la comida propia, tiene que ver, por ejemplo, pues ya hace casi 5.000 años, pues utilizar la leche para transformarlo en queso, mantequilla, la leche fundamentalmente es una serie de proteínas, caseína y otras, o, por ejemplo, también la gelatina de los huesos, los utilizan para generar colas, en fin, digamos, hay una cierta tecnología de aquellos que son proteínas sin saber que son tal cosa en que los antiguos, ya en el creciente fértil o en el Egipto, utilizan. Y se sigue utilizando, el primero que, digamos, la primera noción que tenemos de algo que se llama proteínas, en realidad, lo llaman, se llaman albúmina o albunovi, es Plinio el Viejo, que, digamos, lo cita por primera vez al hablar un poco de la naturaleza de ciencias de sustancias parecidas a la clara del huevo, en la clara, el álbum Obis, clara del huevo y es albúmina. Y esa es la palabra que durante la edad media y durante muchos años se utiliza para nombrar lo que ahora sabemos que son las proteínas. Es en el siglo XVIII, el siglo de las luces, el siglo de la razón, el primer momento en que la gente, tanto en lo que tiene que ver con biología, como geología, como lo que sea, empieza a clasificar. Digamos, el hombre, para entender las cosas, lo que hace es intentar ver analogías entre distintos, en este caso, por ejemplo, animales, si un perro es igual que otro perro o el distinto de un gato pero es más parecido que a un avestruz, ese tipo de clasificaciones dan lugar a intentar entender mejor cuál es la estructura biológica en general y esto también ocurre con las proteínas. En este caso, fundamentalmente, es a nivel muy primitivo porque no existe la tecnología para entenderlo mejor y entonces esta gente que ve aquí, que no voy a explicar muy detalladamente, lo que hace es que empiezan a aislar las primeras albúminas de fuentes animales, vegetales, empiezan a describirlas de una manera, a clasificarlas de una manera bastante pobre, primitiva, pero ya empiezan a entender un poco, digamos, la naturaleza de estas proteínas. Tiene que venir, digamos, una cierta revolución tecnológica y he dicho anteriormente lo importante que es el desarrollo paralelo de las ideas y las técnicas, ideas que dan lugar a técnicas, técnicas que dan nuevas ideas, es el desarrollo de la química. El siglo XIX y XVIII empiezan a desarrollarse tecnología que permiten tomar esas sustancias albuminoides, todavía la palabra proteína no existe, y destruirla en trocitos, degradarla y empezar a estudiarlas un poco cómo son. Entonces, bueno, pues hay dos personas fundamentales, el sueco Bercellius y el alemán Vien Donlievic, que ya empiezan a desarrollar junto con franceses de la Escuela de Lagos y otros aparatos que permiten destruir esas sustancias albuminoides. ¿Hay algún problema? Y empiezan a intentar ver de qué están compuestos esas moléculas. Entonces, hay un punto que quiere ser importante, por ejemplo, en Bercellius, o sea, digamos, el desarrollo de la ciencia también tiene que desarrollar un poco con ideas que van más allá de eso. Entonces, Bercellius es el primer científico, de alguna manera moderno, es el primero que crea lo que nosotros ahora, los científicos ahora, tenemos como noción un laboratorio. Hasta entonces, la mayor parte de las investigaciones científicas que se producen en el mundo, pues lo hacen personas adineradas, inteligentes, por supuesto, pero que tienen dinero y se lo pueden permitir, de alguna manera. Cuando empieza, en la época de Bercellius, él y otros, ya empiezan a generar las cátedras, cátedras que tienen una estructura jerárquica en la que no solo él, sino una serie de personas, digamos, trabajan unos laboratorios que no son tan modernos como los de ahora, evidentemente, pero que empiezan a tener la estructura de lo que ahora, sabemos que, ahora conocen un laboratorio en el que trabajan una serie de personas de manera coordinada. Otra cosa que también es muy importante, también, es que estos mismos científicos empiezan a ver las utilidades de aquello que estudian. Este señor Liebig no solo es un señor científico muy famoso, una persona absolutamente influyente en la ciencia europea, es decir, mundial, sino que además intenta hacer dinero de ello. Ahora, todos somos, conocemos la carne, el extracto de carne Bobril, Bobril existe todavía, nacido en 1989, pero el Liebig mucho antes ya ha generado también su propia compañía que desgraciadamente no pervivió, pero digamos que existe algo que ha permanecido siempre en la ciencia europea y americana, no tanto en la española, que es, digamos, intentar generar ciencia básica para producir aplicaciones de ella. La tecnología de análisis de esas albúminas se va desarrollando y este señor, este holandés, Gerrit Mulder, es el que hace unos análisis más completos, observa que hay entre todas esas estructuras albúminoides una cierta, digamos, sustrato común, empieza a tener a analizar los elementos de los que se han hecho, carbono, hidrógeno, nitrógeno, y muchas de estas cosas, este mapa está en inglés, y observa que hay un análisis elemental común y esto se lo explica a su, digamos, líder espiritual que es Berzelius, este es el que he hecho mentir, Berzelius se entusiasma y le escribe a Mulder que a él estas albúminas que están en todas partes, son tan fundamentales, debiera llamarlas la palabra griega proteios, que tomó el primer lugar y la palabra proteios, ahí viene la palabra proteína y a partir de este momento dejan de llamarse albúminas y empiezan a llamarse proteínas, este es el desarrollo de la palabra proteína, viene de, digamos, desde los principios del, no, mitad del 19 aproximadamente. Bueno, estas proteínas, los análisis de degradación, utilizando, digamos, ataques químicos o ataques con enzimas, con proteasas, con fermentos, que empiezan a descubrirse, empiezan a romper en los ladrillos de los que están hechas en las proteínas, que son estas sustancias que llamamos aminoácidos, ¿vale? Entonces, durante el siglo XIX, la mayor parte de los aminoácidos de los que están hechas las proteínas se van separando, aislando y caracterizando, son estos que están aquí, que tienen todos en común, digamos, un carbono que una a un grupo carbonino, un grupo amina, un hidrógeno y después lo que diferencia es esta parte de aquí. No voy a entrar en la diferencia química de todo esto, durante el siglo XIX se van aislando todos estos sillares, todos estos ladrillos de las proteínas y algunas incluso en el siglo XX todavía aparecen, estos en 1918, estos en 1966, vale, en fin, al final son unos 20 aminoácidos los que hacen todas las proteínas que conocemos. Hay algunos más, algunos específicos de ciertas funciones, pero fundamentalmente son 20 los que hacen, realmente, producen la vida que conocemos ahora tiene que ver con estos 20 aminoácidos, ¿vale? Y estos aminoácidos, este análisis, esta caracterización tiene que ver con una revolución que hubo en la química en el siglo XIX. El siglo XIX es el siglo fundamentalmente de la química gracias a personas como Emil Fischer y que, digamos, intentan sintetizar aquello que ven, digamos, por ejemplo, todos los tintes químicos, digamos, el desarrollo de la química fundamentalmente tiene que ver con el desarrollo de la industria de tinturas en Alemania, este señor es uno de los grandes químicos de la época y entonces también se dedica a estudiar las sustancias biológicas, en este caso proteínas, también los lípidos, ácidos nucleicos, pero en el caso de las proteínas, él lo que quiere, este señor Fischer, es romperlas para después intentar sintetizarlas y, de hecho, sintetiza péptidos, péptidos son varios aminoácidos juntos, ¿vale? Entonces, este señor, junto con Franz Holmester, que es un, ya menos, ahora se llamaría fisiólogo, ahora lo llamaríamos biólogo, son los que, a la vez, en un mismo congreso, digamos, caracterizan lo que se llama el enlace peptídico, es un enlace especial que es el que hace que dos aminoácidos se junten para hacer esa cadena lineal que después termina siendo las proteínas. Las proteínas son una sucesión lineal de aminoácidos, en la secuencia que sea de esos 20 que hemos dicho anteriormente, para generar una especie de espagueti, que después ya veremos cómo se pliega de generar esa estructura tridimensional, ¿vale? Entonces, estos dos señores, este señor procedente de la fisiología de la biología y este de la química, caracterizan por primera vez este enlace, este enlace de aquí, y además este señor es muy importante por un concepto que va a ser también fundamental en la biología estructural que luego vemos, es el concepto que se llama llave cerradura, las reacciones químicas se producen entre dos compuestos porque existe una complementaridad entre ellos para que se produzca esa reacción, bueno, eso veremos que en las proteínas es así y además tridimensionalmente, pero bueno, vamos a dejarlo así por ahora, una cosa que quiero dejar también claro es la relación entre la ciencia básica y la biotecnología, la cerveza se hace hace desde años pero se hace de una manera artesanal y poco reproducible, es por ejemplo en Carlsberg, en Dinamarca y en otros sitios cuando, digamos, de alguna anea se empieza a trabajar con las enzimas que generan la fermentación de la cerveza que son de una manera más reproducible, haciendo un procedimiento industrial que hace que la cerveza Carlsberg que tomemos aquí sea la misma que la tomaríamos en Australia porque está hecha de la misma manera pero lo que quiero decir aquí sobre todo es la importancia del apoyo de la industria a la investigación básica, Carlsberg no solo es famosa en el mundo por el desarrollo de la producción de cerveza sino que además en un momento determinado decide poner dinero en la ciencia básica que además de alguna manera repercute después en el desarrollo de sus propios productos y el Instituto Carlsberg es uno de los primeros institutos privados donde se hace ciencia y estos señores que pueden ver aquí son gente que son científicos de este instituto pero además muy famosos en la historia del desarrollo de las proteínas por ejemplo todos conocemos a Sorensen porque hemos estudiado el pH la escala de pH la desarrolla este señor este señor va a ser muy importante en la definición de estructura primaria secundaria y terciera de las proteínas que muchos de nosotros ya conocemos y que después haré mención en fin es una cosa que quiero que quede clara también que es muy importante digamos la interacción entre la industria y la ciencia básica en las dos direcciones y esto es en la biología es algo que se ha producido frecuentemente también es muy importante las ideas incluso las ideas erróneas el desarrollo de las ideas sobre las proteínas a veces el hecho de que se produzcan ideas erróneas viene muy bien para que se empujar a que se produzca lo contrario y se desarrolle la proteína se produce a principios finales del siglo XIX y sobre los primeros del siglo XX una teoría que se llama teoría con lo ideal de las proteínas es una teoría casi alquímica es una teoría que procede de la química orgánica la química inorgánica pero que se aplica a las proteínas de manera incorrecta o sea la idea de esta gente de las que siguen esta teoría es que las proteínas la acción de las proteínas del cuerpo no tiene que ver con que una proteína hace tal cosa y otra otra sino que hay una mezcla rara de proteínas pequeñas de tamaño pequeño que se mezclan de manera adecuada en el organismo para ejecutar las acciones esta es una teoría que ahora mismo nos parece loca para la gente que ya conocemos esto pero que en su momento tuvo muchos adeptos e incluso tanta gente como Fisher este señor generó péptidos de proteínas hasta 18 un decaectapéptido muy grande es una hazaña desde el punto de vista tecnológico lo que hizo este señor pero no pudo ir más allá porque era muy difícil entonces el señor un poco soberbia como no puedo hacerlo yo la naturaleza tampoco la puede hacer y por lo tanto no hay proteínas mucho más grandes que 18 aminoácidos que es una cosa de 500 o 600 daltons un tamaño pequeño dejémoslo así y por lo tanto la naturaleza no lo hace fue un firme defensor de la idea de que las proteínas son tan pequeñas como las sustancias orgánicas o inorgánicas que conocíamos que conocían entonces entonces las proteínas según esta teoría tienen una masa pequeña molecular y están digamos una especie de entrecruzado entrelazado en el que se producen las acciones sin entenderlo muy bien como es este fin frente a eso pues una serie de personas trabajan el desarrollo de técnicas en las que no me puedo digamos meter ahora mismo pero que sacan una serie de consecuencias que son muy importantes las proteínas son muchas de ellas son esféricas las que llaman globulares hay otras que no lo son las fibrosas las que generan forma parte del esqueleto del músculo pero bueno la mayor parte de ellas son globulares tienen un tamaño muy grande por encima de 16.000 daltons la unidad de masa molecular una molécula como el agua tiene 18 una molécula orgánica típico puede tener algún 100 200 las moléculas de proteínas pueden ser ahora sabemos las hay algunas de cientos de miles de datos son enormes eso es algo que para mucha gente es incomprensible pero que una serie de técnicas de tipo analítico de química física da lugar a que la gente lo vea así entonces por una parte ven que las proteínas son del orden de 8 o 10 nanómetros una cosa muy pequeña y por otra parte son enormes como se puede juntar esas dos cosas que sean muy grandes tengan mucho masa molecular y sean pequeñas la única manera es que se plieguen de alguna que exista algo que en ese momento casi revolucionario que las proteínas tengan una estructura tridimensional que se plieguen en el espacio tridimensional para formar una tenga una forma tridimensional una forma entonces empieza a desarrollarse el concepto de estructura tridimensional que el primero que uno de estos señores directores del Instituto Carlsberg que digo he hecho antes mención pues digamos introduce por primera ese concepto otra de las digamos ideas que terminan por desbancar y derrotar la teoría coloidal es en la caracterización de enzimas de proteínas y su cristalización todos sabemos cuando hacemos por ejemplo tenemos una solución salina y se evapora como sabemos también las playas generan cristales esos cristales son estructuras ordenadas en este caso de cloruro sódico de la sal pues eso mismo con las proteínas puede ocurrir entonces si nosotros somos capaces de purificar proteínas de al todo al 100% o casi y las dejamos en ciertas condiciones eliminar el solvente el agua que la rodea pues generamos cristales como estos que se ven aquí ¿vale? y estos señores que se les dio el premio Nobel por eso lograron digamos cristalizar proteínas y algunas enzimas de esos fermentos que hacen esas esas reacciones enzimáticas de las que hablamos entonces esto es una evidentemente es una idea clara de que aquello no puede ser una mezcla de proteínas de distinto tamaño pequeñitas haciendo sino tiene que ser una proteína única o una forma única que da lugar a un orden determinado para generar estos cristales y esto es digamos el definitivo una de las ideas finales definitivas de que no existe la teoría coloidal y que las proteínas son únicas para hacer una función única otra de las ideas fundamentales para que esto digamos quede en la mente de la gente es la secuenciación de las proteínas entonces hasta ahora entonces en la época de los años 40 y 30 todavía existían restos de la idea esta de que las proteínas funcionaban por ser mezcla de péptidos pequeños no este señor Sanger el que veis arriba tiene dos premios Nobel por la secuenciación la desarrollo de técnicas de secuenciación de proteínas y después de ácidos nucleicos pero lo que tiene que ver con proteínas mediante una serie de procesos muy laboriosos es capaz de secuenciar de saber el orden de aminoácidos estos que ven aquí son glicina y solucina valina da igual el orden de aminoácidos de una proteína que es insulina entonces y la secuencia y además ve que es única es decir esta proteína insulina que sabemos que hace es una hormona que hace una función determinada tiene una secuencia determinada única y digamos y esto es así y hay una relación entre esa secuencia y esa función después veremos que también su estructura tridimensional entonces este señor va un poco más allá utilizando las técnicas que va desarrollando el señor sobre una proteína bastante grande que tiene 50 aminoácidos 21 aquí y otros 30 aquí pues lo que hace es coge secuencia unas hormonas muy pequeñitas estas que son 7 o 8 aminoácidos y no solo eso sino que la sintetiza es decir sabiendo el orden de estos residuos de cisteína tirosina da igual nombre él hace síntesis orgánica y genera algo que es igual y cuando lo hace resulta que genera la función de esta hormona y de esta otra hormona es decir que somos capaces en ese momento de no solo saber la secuencia sino si no somos capaces de sintetizar esa secuencia de aminoácidos hacemos esa proteína que tiene esa función para la que la naturaleza la ha desarrollado este señor tiene el premio Nobel en el 355 y tres años después Friedrich Sanger también lo tiene por el mismo tipo de técnicas una cosa que me parece que es importante en el desarrollo de la técnica es las fundaciones en nuestro país hay algunas y algunas hacen un buen papel magnífico pero es muy importante en otros países para el desarrollo de muchas ciencias en el caso de la biología molecular en la que yo trabajo es fundamental por ejemplo la fundación Rockefeller Rockefeller es un gran capitalista es el que crea la Standard Oil la compañía más grande en Estados Unidos y es la que es tan poderosa que el gobierno americano dándose en cuenta de que puede incluso apoderarse de Estados Unidos de alguna manera porque es enorme el poder que tiene genera las leyes antimonopolio que después han sido copiadas en muchos países evitando de alguna manera que las compañías tomen el control del país entonces rompe la Standard Oil en 7 o 8 compañías que siguen siendo las más grandes del mundo cuando eso ocurre pero bueno este señor pierde el control de esa enorme influencia que tenía sobre el Parlamento americano pero este señor que es una persona muy peligrosa de alguna manera es también capaz y eso es mucho lo que hace la mentalidad protestante de dar también parte de su dinero a funciones sociales aquí desgraciadamente no es tan habitual y da mucho dinero a distintos centros de investigación en Estados Unidos pero también en Europa ahora veremos una serie de técnicas desarrolladas gracias al dinero de la fundación también en España parte del CSIC de los edificios centrales del CSIC en Madrid están hechos con dinero de la fundación Rockefeller bueno una de las técnicas que desarrolla con dinero de la fundación Rockefeller es lo que se llama la centrifugación las lavadoras digamos el concepto de lavadora del rotor dando vueltas para separar el agua del sólido que en este caso es nuestra ropa se utiliza para algo tecnológico pero también se puede utilizar para separar proteínas en este caso no son dos mil o tres mil revoluciones de un tambor de nuestras lavadoras sino que es un aparato que rota a cien mil revoluciones por minuto doscientos mil y genera unas fuerzas gravitatorias brutales que son capaces de separar las proteínas entonces este señor es el que desarrolla esa técnica de centrifugación es un científico sueco que intenta desarrollando esta técnica probar que la teoría coloidal es correcta lo que descubre es que es incorrecta porque cuando hace desarrollar esta técnica que es muy difícil de desarrollar estamos hablando de los años veinte o treinta desarrollar un rotor que gira cien mil revoluciones que no se rompa que además se mantenga a una temperatura determinada y además se pueda medir por una serie de aparatos que no voy a describir ahora como están esas proteínas en los tubos donde se van separando es un desafío tecnológico enorme pero lo consigue y muestra además que las proteínas tienen un peso molecular enorme diez mil quince mil daltons en el caso de hemoglobina que antes ha hecho Manuel referencia es cuatro veces más grande de lo que pensaban por otras técnicas entonces se llega a la conclusión de que es un tetrámero otra digamos otro concepto importante las proteínas son tridimensionales tienen una forma que tiene que ver con la función pero además se asocian a veces con distintas proteínas o a veces con monómeros con subunidades de esa misma proteína para generar estructuras superiores que dan propiedades superiores a esa proteína porque generan controles más sofisticados de sus funciones no voy a ir más allá en ese momento ¿vale? otra técnica también este es el estudiante de Svedberg de este señor y su tesis tiene que ver con el desarrollo de esta técnica en la que simplemente se separan las proteínas por campos eléctricos en un soporte que puede ser de muchas cosas aquí este de una sustancia se llama acroliacrilamida pero da igual puede ser lo que sea y aquí lo veis teñido todas estas bandas corresponden a proteínas distintas que han sido separadas por una carga que va en esta dirección entonces bueno pues aquí somos capaces de separarlas vemos que esta solución tiene una serie de proteínas que son distintas porque corren de manera distinta y somos capaces de separarlas y tomar esto en fin estas técnicas igual que esta que vengo después de como la fotografía sirven para separar y mostrar que pues eso que hay proteínas en una solución las proteínas hay muchas pueden ser distintas pero corren en sitios definidos que tienen que ver con su peso molecular y sus características determinadas es decir este concepto es muy importante a la vez que esto está ocurriendo o está ocurriendo una revolución en la física al final del siglo XIX este señor descubre de una manera casual unos rayos que traspasan la materia rayos que como no los entiende es un misterio los llama X rayos X y bueno pues eso produce eso no se explica con nada de la física que hay en ese momento nada puede explicarlo hay que desarrollar un nuevo cuerpo de física para entender esos y otros de fenómenos que se producen en esa época y estos rayos X van a ser fundamentales en la biología estructural como veremos ahora mismo porque son rayos que tienen una longitud de sus ondas tiene la distancia que es entre los átomos es decir pueden como tiene la misma distancia entre la atómica de los átomos de las moléculas biológicas y orgánicas pueden servir para estudiar las distancias entre ellos entonces esto es fundamental se desarrolló la primera tecnología para estudiar los rayos X también se utilizan como fenómeno de feria para sacar fotos de la gente y con consecuencias desastrosas porque los rayos X no es una cosa para estar jugando con ellas también tenemos nuestra versión esto lo encontré hace varios días en una cosa de Celteberia Show de Carandel que también en España utilizamos rayos X y llamamos Baby no sé cómo veías los rayos X con esta cosa el precio desde luego no tiene que ver con los aparatos esto esto pertenece más a algo que en España manejamos mucho mejor que es la picaresca más que la tecnología bien estos rayos X son utilizados por los alemanes por ejemplo la escuela alemana para entender su naturaleza y otra serie de fenómenos y entonces no voy a entrar en ello pero los cristales los cristales de sal los cristales de estructuras de compuestos orgánicos o los de proteínas si hay una estructura ordenada las moléculas están dispuestas en los cristales de manera ordenada digamos la información se refuerza mucho mejor cuando no es así vamos a quedarnos aquí entonces esos cristales se utilizan este señor Max von Laue toma los cristales para estudiar la naturaleza de los rayos X y esto es un difractograma es cuando pasas un rayo X por un cristal y lo aplicas contra una placa fotográfica esto es lo que ves y de aquí puedes obtener una cierta información muy relevante entonces los británicos son mucho más prácticos estos dos señores que veis aquí son el padre y hijo de los Bragg William y Lawrence que tuvieron el premio Nobel a la vez por los descubrimientos a los que voy a referirme un poco ahora hacen lo contrario utilizan los rayos X para estudiar la naturaleza de esos cristales y empiezan a estudiar cristales de materias de descompuestos muy simples el clorosódico el clorocálcico compuestos inorgánicos y después orgánicos y determinan su estructura gracias a la difracción de rayos X de estos rayos X pero pronto de la escuela del padre de William Bragg hay gente como este señor Ashbury que empieza a utilizarlo sobre proteínas utiliza los rayos X sobre proteínas y empieza a ver no puntos de cristal porque no son estructuras muy ordenadas la queratina el colágeno estructuras también digamos de la seda en fin pero sí que hay una serie de cosas que llama alfa queratina beta queratina que van a ser resultar las alfa hélice de las láminas betas que ahora hablaremos de eso en fin este señor Ashbury es muy importante en el inicio de la biología estructural es decir técnicas estructurales aplicadas a la biología y es muy importante dentro de la historia de la biología molecular esta cabaña que ven aquí este es el edificio Cavendish donde una gran parte de la revolución en la física se produce en el siglo XIX principios del XX esto es en Cambridge este es el edificio de la física y donde grandes importantes gente como Thompson como Rutherford una serie de personas muy importantes desarrollan una gran cantidad del cuerpo del concepto teórico de la física bueno pues de una manera muy simbólica en el patio de Cavendish en esta especie de cabaña hay una serie de físicos químicos biólogos que empiezan a trabajar utilizando técnicas de física en la biología esta se llama la cabaña y va a tener un papel fundamental en algunas cosas que voy a contar ahora por otra parte este señor Linus Pauling es quizás para mí la persona más influente que hay en la biología en el siglo XX es un realmente es un genio tiene dos premios Nobel uno en ciencia y otro en premio Nobel de la paz en química este es el primero y otro el de la paz porque se opuso a la guerra fría lo cual tuvo mucho valor porque era la época de McCarthy la época de la caza de los comunistas y aquello le significó una parada de su producción científica porque no le daban proyectos le daban dinero pero él digamos luchó contra eso era una persona brillante extremadamente brillante y también soberbia tenía sus cosas buenas y sus cosas malas pero tenía muchas muy buenas este señor tiene es un genio en mi opinión porque es el primero o uno de los primeros que introduce conceptos que están en la física en esa nueva física de la que estamos hablando anteriormente que pueden ser utilizados en la biología es el primero que de alguna manera une los dos campos que hasta entonces casi no se hablaban entonces lo que llamamos la resonancia la hibridación enlaces débiles que son fundamentales los introduce en el campo de la biología tiene un libro de texto que se llama este la naturaleza el enlace químico que lo lo escribe en los años 20 y hasta hace relativamente poco tiempo era un libro de texto normal en las universidades americanas entonces él utiliza digamos toda la información que viene de enlaces enlace covalente el puente hidrógeno la hidrofobicidad el traceno de Van der Waal que son descubiertos por otra serie de personas da igual y los introduce en la biología y empieza a estudiar las proteínas y empieza a amplificarlas y lo que hace es rompe esos enlaces débiles entonces he dicho anteriormente que las proteínas están hechas por una secuencia lineal de aminoácidos que están unidas por un enlace covalente que es el enlace peptídico es un enlace muy fuerte no se rompe fácilmente pero ¿cómo se genera esa estructura tridimensional? pues precisamente por esos enlaces débiles que he descrito anteriormente ese colapsamiento ese plegamiento de la proteína para generar esas estructuras que vemos ahí tiene que ver con la interacción adecuada de enlaces débiles esos enlaces débiles son los que generan la estructura tridimensional si no esa estructura colapsaría y sería un espagueti muy fuerte pero sería un espagueti gracias a esos enlaces débiles es cuando la estructura se levanta en tres dimensiones y genera esa estructura tridimensional que tiene que ver con su función entonces este señor empieza a romper esos enlaces débiles con agentes caotrópicos como la urea o alguna serie de compuestos y los quita otra vez y se vuelven a juntar empieza a entender digamos cómo funciona eso entonces también hace entiende algo que ahora para nosotros es obvio es encima cuando atraca una proteína y la transforma es porque en un momento determinado existe una complementariedad física entre la superficie del sustrato que va a ser transformado por encima eso ahora mismo es una cosa obvia pero no no era entonces y ese modelo llave cerradura que había hablado antes para Emil Fischer él lo transforma a las proteínas también introduce y esto voy a pasar muy por encima eso es la resonancia el enlace peptídico ese que hay entre dos enlace que une dos aminoácidos tiene un poco de doble enlace doble lo cual hace que ese enlace peptídico sea muy rígido y eso tiene mucha importancia para generar las estructuras que ahora voy a hacer mención entonces este hombre trabaja en California tiene un cristalógrafo con él que se llama Robert Corey que es un señor que determina las estructuras de pequeñas proteínas dos o tres aminoácidos y entonces él ya conoce la estructura tridimensional del enlace peptídico tiene mucha información al respecto y sabe igual que otros que existe una cierta regularidad en la estructura de las proteínas ¿cómo puede ser esa? bueno pues un día este señor está en Oxford en la cama con gripe y quizás nosotros estaríamos leyendo una novela policiaca pero él lo que hace es hace un dibujo como este con unos aminoácidos en una cadena lineal el espagueti que hago mención y conoce un poco cómo tienen que ser las interacciones de los enlaces débiles para generar algo regular entonces hace papiroflexia y coge este papel que tiene y lo va enrollando haciendo una hélice buscando hélice de manera de que eso genere una estructura helicoidal que sea estable tridimensionalmente y eso es lo que consigue lo describe en un artículo en el año 51 lo que se llaman las alfa hélices son estructuras helicoidales que se soportan que mantienen una cierta estructura y sirven alrededor para mantener la estructura de aquello que se rodea a esas alfa hélices no solo las alfa hélices sino que en un artículo un poco después también describe lo que se llaman las láminas betas que también hay estudiado que son otro tipo de estructuras en zigzag que también mantienen una cierta orden una cierta estructura ensamblado escafol ensamblaje armazón de las de las proteínas entonces esto lo hipotetiza en los años 51 y solo varios años después por la gente de la cabaña esa que hemos visto cuando se determina la estructura de proteínas se verá que eso es cierto ¿vale? entonces esta es la cabaña a la que yo mencioné anteriormente porque aquí en esta cabaña se va a crear el primer instituto de biología molecular que se llama así ¿vale? y esto lo hace un señor que se llama un austríaco Max Perrin que es un químico que quiere trabajar en proteínas que va a Inglaterra justo antes de que empiece la segunda guerra mundial y el escudillo y tenga un problema y trabaja en la determinación de la estructura de las proteínas este es un trabajo muy largo muy tedioso muy complicado que en muchos países no hubiese sido posible y en España desde luego no porque aquí vivimos en España en la ciencia española en muchos sitios igual vives y eres lo que has hecho en los últimos tres años tus proyectos nacionales duran tres años y tienes que publicar y tienes que tener resultados y si no lo haces mala cosa y este trabajo este señor no publicó durante mucho tiempo pero tenía dinero o sea digamos que la idea de este sitio del laboratorio de biología molecular era financiar a gente de talento y dejarles hacer lo que quisieran durante un tiempo sin esperar resultados en un periodo corto pero al final compensa y en este luego caso compensa este señor Max Perut y este señor John Kendrew determinan la estructura de dos proteínas que son transportadores de oxígeno como la hemoglobina y la mioglobina la hemoglobina en la sangre y la mioglobina en el músculo transportan oxígeno y hacen que pues realmente vivamos el músculo que se pueda mover y que nosotros seamos lo que somos gracias a esas proteínas ¿vale? entonces esto primero lo hacen a muy poca resolución estamos hablando de 5 o 6 Armstrongs y fijaros esta es la estructura muy grosera esos son alfa hélices todos estos cilindros que veis aquí son alfa hélices y en el caso de la hemoglobina son cuatro y en el caso de la hemoglobina es una sola una sola proteína aquí son cuatro como os he dicho anteriormente son dos alfa y dos beta son muy parecidas pero vamos a llamarla cuatro iguales no son exactamente iguales pero es igual entonces cuando estos señores ven esta estructura si os fijáis esta es exactamente la misma solo que puesta al revés hacen lo mismo y tienen una misma estructura luego la relación estructura-función está insimplícita y además esto se ve con otros es decir queda claro que es razonable pensar que una vez sintetizada y provista de su grupo puede aplicarse adquirir una configuración espontáneamente como la única que satisfaga los requerimientos de la secuencia de mena es decir de alguna manera la información para que esto se pliegue está implícita en la secuencia luego lo veremos pero lo que quiero decir es aquí que dos proteínas que hacen lo mismo tienen una forma parecida la forma y la función van asociadas aquí y esto es muy importante en esta misma cabaña no tiene que ver con las proteínas también trabajan Watson y Crick y desarrollan el primer modelo de la estructura del ADN están bajo el mando de Perut y estos trabajos generan lo que yo llamo el triunfo de la biología estructural porque en el mismo año en el 62 estos señores Kendrick y Perut y después por el ADN Wilkins Crick y Watson reciben el premio Nobel por el desarrollo de la primera estructura de proteína que se describe y el primer modelo del DNA que se describe y esto es el nacimiento de la biología molecular de la biología estructural que tiene una influencia muy grande vienen otras estructuras esa es la tercera proteína que se describe se determina y esta es muy importante porque en la anterior se había demostrado la existencia del alfa hélice esta que veis aquí que hipotetizaba Linus Pauling que os he dicho anteriormente en esta se pueden ver láminas beta esta es la estructura de una proteína que se llama lisocima ya la conocéis que es una proteína que rompe membranas digo entonces no solo determina que también hay alfa hélice sino también láminas beta y además como la cristaliza la determina con una proteína que es un inhibidor perdón un inhibidor del sustrato sobre el que ataca normalmente se observa que hay una complementariedad entre el sustrato en este agujero de aquí es el sustrato donde entra para ser transformado existe una complementariedad física de la estructura en una parte determinada al menos la estructura de esta enzima que va a romper estos azúcares sobre el sustrato es decir la estructura trimisional es absolutamente fundamental para entender el funcionamiento de la proteína y de hecho esta foto me encanta porque está aquí el señor Phillips el que mostrando una evidencia muy elegante no tan elegante como la que hay aquí presente pero también muy elegante una cosa que me parece muy bonita que es esta es la estructura del isocima que os he mostrado anteriormente esta de aquí y aquí y aquí está esa misma secuencia de aminoácidos que da lugar a esta estructura tridimensional aquí está el espagueti con los enlaces fuertes que generan la estructura primaria pero son los enlaces débiles que de alguna manera hacen que esta esta proteína termine plegándose de esta manera y esto es lo que entiendo que en este momento este señor está explicando a la audiencia ¿cómo se pliega esto? ¿llega esto? pues esto es digamos estaba en la mente de la mayor parte de la gente ¿cómo voy de tiempo? ¿me queda o me he pasado ya? ah bien vale perfecto vale este señor es el primero que demuestra algo que estaba en la mente de la mayor parte de la gente las proteínas pasan del espagueti a esa estructura porque la información para que coja esa estructura está en la propia secuencia de aminoácidos si nosotros generamos una secuencia con una secuencia de aminoácidos una secuencia determinada eso se va a plegar de una manera determinada y eso no voy a explicar cómo llega a esta conclusión pero es así para que una proteína se pliegue adecuadamente está en la propia secuencia de aminoácidos y esto es así normalmente o digamos en condiciones teóricas normales en la práctica la célula es tan concentrada en proteínas para que hagáis una idea una célula tiene una concentración de proteínas de 300 o 400 miligramos mililitros es decir eso no es una solución como la que nos imaginamos en los libros de texto en la que las proteínas están flotando saltando eso no es así realmente es un grumo o sea apenas hay agua para solvatar todo eso entonces eso es muy difícil que esas proteínas adquieran su conformación que la información está en la secuencia por sí solas porque hay un choque con cantidad de cosas es un mundo muy cruel de la célula para eso se necesitan una serie de proteínas amanchaperonas moleculares que en lo que yo trabajo que es lo que ayuda al plegamiento de esas proteínas pero no voy a explicar eso porque no tengo tiempo ¿vale? entonces lo que sí quiero decir es que la difracción de rayos X esta técnica es la sin duda alguna la técnica más influyente de la biología molecular la más importante que ha existido porque nos ha permitido determinar la estructura de proteínas enormes pequeñas grandes a resolución atómica y entender el proceso el mecanismo cómo funcionan esas proteínas aquí hago una lista bastante hay miles y miles de moléculas que han sido determinadas por eso y de hecho también ha dado lugar a cantidad de premios Nobel todo esto aquí listo los premios Nobel de química física fisiología medicina que han dado lugar utilizando técnicas de difracción de rayos X y además también ha dado algo importancia también a la la organización de la ciencia muy superior porque os he comentado anteriormente la existencia de los laboratorios modernos pero muchos de estos esfuerzos no pueden ser atacados por un solo laboratorio y además los típicos difractómetros que os señala antes a un señor manejando uno esos dan muy pocas energías necesitan energías mucho más grandes que se utilizan en los llamados sincrotrones esto es un sincrotrón es un anillo de altas energías donde se utilizan se generan rayos X que se utilizan para estudiar proteínas y muchas otras cosas de hecho en el campo físico y el químico hay también mucho que hacer pero a lo que voy es que estos son esfuerzos costosísimos que solo se producen en la mayor parte de los casos con esfuerzos internacionales y es una cosa muy importante porque de alguna manera la biología estructural ha empujado al desarrollo de estructuras internacionales para generar ciencia hay otra técnica esta es la técnica fundamental pero hay otras técnicas que son capaces de determinar la estructura atómica de las proteínas la segunda de manera cronológica es la resonancia magnética nuclear es una técnica muy parecida a la que se utilizan los hospitales para digamos vamos a mirarnos a los recientes pero esta técnica no voy a entrar en ella desarrollada por este señor suizo fue capaz de también determinar estructuras de proteínas se utiliza bastante tiene sus limitaciones y sus ventajas pero no voy a entrar en ellas la que voy a entrar es la parte que más me afecta a mí porque yo soy microscopista y quiero contaros cómo la microscopía electrónica es capaz de hacer algo parcial de esto incluso más gracias a las revoluciones que se están produciendo en la actualidad entonces también la microscopía electrónica es hija de esta revolución en la física que se produjo a principio del siglo XX este señor que fue también el príncipe de Borgli digamos descubre que los electrones tienen una dualidad en partícula onda que es utilizada y no voy a entrar más en ello por estos señores alemanes para generar un microscopio electrónico es decir de la misma manera que ya había durante 500 años microscopios ópticos en los que una lente física una lente óptica se utiliza para enfocar y para magnificar estos señores se dan cuenta gracias al descubrimiento teórico de Borgli que se pueden hacer lentes electromagnéticas en los que los electrones en vez de fotones que se pueden se pueden conducir por lentes y que atraviesen esos electrones la muestra y se obtenga información de eso pero como son tienen una longitud mucho más pequeña se pueden ver cosas mucho más pequeñas que en el caso de un microscopio óptico podemos ver incluso distancias más pequeñas que las atómicas en teoría en la práctica eso es tan difícil este señor que fue el premio Nobel estos dos son los que lo desarrollaron el jefe Max Noll y Ernst Ruska este señor se murió muy poco después y no tuvo tiempo este menor que vivió muchos años y pudo tener el premio Nobel como 50 años después del desarrollo del microscopio electrónico aquí lo tienen y fue su hermano el hermano que era médico el primero que utilizaba el microscopio electrónico empezó a ver cosas de biología en este caso una bacteria siendo atacada por bacteriófagos como el que vemos por aquí están intentando infectarla la microscopio electrónica es una técnica fundamental muy importante en la biología en general simplemente como herramienta cualitativa simplemente como visualización de procesos y ha dado lugar a grandes descubrimientos la idea que tenemos en los libros de texto como es una célula la mitocondria el núcleo el retículo endoplásmico eso viene de microscopía clásica como esta que vemos aquí como son los ribosomas en fin, gracias a trabajos como de Palade y de otros también como funciona el músculo es también como la estructura del músculo también tiene que ver pues con entre otras muchas cosas con la microscopía electrónica descriptiva clásica en el que se toman imágenes y ya está o como es los polirribosomas anteriormente la justa en los genes bueno, muchas cosas pero hay más dentro de la microscopía electrónica es decir, este señor que también trabaja trabajó en la cabaña esa pasa después para otro edificio distinto este señor se dio cuenta desde el punto de vista matemático que la información que sale en un microscopio electrónico es la información fidedigna de lo que se está viendo es decir que si se trata matemáticamente y no voy a entrar más allá de eso se puede extraer información incluso a nivel atómico esto estamos hablando en los años 60 teóricamente ve que es posible tener información atómica lo que pasa que hay cantidad de problemas metodológicos tecnológicos que evitaban que eso fuese así entonces eso esto es en los años 60 en los últimos 50 años esos problemas metodológicos de todo tipo se han resuelto y más o menos todavía se va a mejorar pero han dado lugar a que en a estos tres señores aunque hay otros muchos involucrados en este asunto se han salido el premio Nobel el año hace dos años por el desarrollo de lo que se llama la criomicroscopía electrónica y la voy a pasar muy por encima digamos este señor el primero de ellos lo que ha hecho es buscar métodos para que la muestra no sea maltratada en el proceso de observación del microscopio electrónico este es un fago esos que atacan esas bacterias que vimos anteriormente esta es la tecnología anterior a la revolución esta en la que veis aquí se ve perfectamente el fago con la cabeza donde está el ácido nucleico la cola que va a pegarse a la bacteria y va a infectar eso pero yo no sé da la sensación como que está maltratado las cabezas están colapsadas porque están deshidratadas esta técnica la técnica que ha desarrollado este señor si veis aquí todas las cabezas son iguales las colas son perfectas es decir la información que está aquí dentro se mantiene perfectamente y estamos listas para utilizando otra tecnología que voy a medio describir ahora poder ir a altísima resolución este señor Henderson es el primero que utilizando estas técnicas o parecidas técnicas estas utilizando también cristales por ahora cristales pues llega primero a ver con microscopio electrónico estructuras secundarias alfa hélices lo que pasa aquí las representaciones con plastilina así no las modernas representaciones que hacemos ahora en los ordenadores y después llega a nivel atómico con una proteína que se llama bacterorofila da igual o sea digamos deja claro que la microscopía electrónica es capaz de determinar estructuras de proteínas y este señor desarrolla la metodología para que sin necesidad de cristales simplemente viendo las partículas en el microscopio y tomando información seamos capaces de reconstruir incluso a nivel atómico estas proteínas que vamos a ver entonces estos años son fundamentales hay una revolución tecnológica que está ejemplificada en estos aparatos quizás alguno de ustedes han visto un microscopio electrónico de hecho aquí puedo enseñar el de los años 30 este es más o menos el clásico en el que el operario se siente aquí mira por aquí por esta pantalla con una serie de aparatos y toma imágenes que aquí abajo se guardan en placas fotográficas bueno este microscopio de hecho este microscopio lo he utilizado yo y aquí quizás tú también pero estos microscopios no tienen nada que ver son cajas como las que vemos aquí con una serie de tecnología increíble han mejorado muchísimas cosas este es el nuestro que tenemos en Madrid que tiene 200.000 voltios cuesta 2 millones y medio de euros este es el que pronto vamos a tener que cuesta unos 5 millones de euros pero los resultados son apabullantes voy a pasar muy por encima sobre el tipo de cosas que se pueden hacer por ejemplo esta es la estructura de una proteína da igual galactosidasa esto el resultado real es este práctico es esta cosa esta nube que veis aquí los aminoácidos son lo que se ve dentro y como se ajusta perfectamente el dato experimental a la secuencia de aminoácidos que se ven aquí tiene una resolución de 2,2 esto se ha mejorado mucho más en fin se pueden hacer cosas increíbles con este tipo de aparatos voy a dar dos ejemplos de la capacidad de la potencia esto es una estructura de una molécula que hace muchos años ya se determinó por rayos X se llama por ferritina da igual esto es una prueba de concepto entonces esta estructura en la que se ven las alfálices perfectamente se ha determinado con 463 partículas es decir mientras que en un cristal de difracción de rayos en un cristal ridículo de un milímetro cúbico hay trillones de moléculas que sirven para determinar esa estructura esta tecnología permite que con 400 partículas se pueda determinar a esa resolución este es otro ejemplo de la potencia hace unos el año pasado en un laboratorio con el que tenemos bastante relación se hizo un homenaje a Max Peruth que es el que determinó la primera estructura de proteína la hemoglobina que os he dicho anteriormente y utilizando la nueva tecnología de microscopía electrónica se hizo la estructura de la hemoglobina esta es a 3,2 astros en el 2017 el año pasado no fue hace dos años esta es a 5,5 astros en el 1959 bueno pues esta pues lo digo para esto se utilizó un trillón de moléculas para esto se utilizaron 175.000 moléculas para hacer lo mismo y bueno de hecho mejor esta es mejor entonces el desarrollo de la tecnología de microscopía electrónica está haciendo un avance brutal en cantidad en la capacidad de determinar estructuras y por ejemplo inhibidores de fármacos porque se pueden no necesitas cristalizar proteínas que es un cuello de botella enorme puedes coger la molécula que quieres estudiar con el inhibidor o el fármaco y determinarla sacando pues 1.200.000 un millón da igual porque además se puede hacer muy fácilmente de esas moléculas determinar una estructura es decir las compañías farmacéuticas están entrando en este mundo de manera brutal porque ven digamos el campo enorme que se les viene encima entonces pero la microscopía electrónica es capaz de hacer más cosas voy a dar un ejemplo pequeño de la potencialidad que tiene ahora mismo en otro tipo de tecnología que no voy a entrar la microscopía electrónica esto que voy a enseñar ahora es una célula en la que está sufriendo un proceso de neurodegeneración vamos a llamarla así una célula en la que se está generando acúmulos de una proteína que no se pliega correctamente muchas de las enfermedades neurodegenerativas tienen que ver con la incapacidad de las proteínas de adquirir su forma correcta generar otras estructuras que van agregándose y generan problemas dentro de la célula y terminan generando problemas al paciente que las tiene ¿vale? entonces esta célula que vamos a ver ahora tiene un problema de esos entonces el operario en un microscopio normal óptico ha buscado en una célula determinada dónde está ese problema y lo sabe porque esa proteína que se está plegando incorrectamente está dando al hogar ese problema tiene una sonda que da color lo veremos entonces va a coger esa célula la va a congelar es necesario para hacer lo que digamos lo va a llevar a un aparato que la va a cortar en trocitos pequeñitos para que se vea solamente la zona que queremos ver porque no podemos el microscopio electrónico no puede penetrar por cosas mayores de no sé media micra bueno medio micrómetro ¿vale? una cosa así y después eso lo va a llevar a un microscopio electrónico de estos de nueva generación que veis ahí para hacer tomografía la misma tomografía que se hace en los hospitales para hacer reconstruir los pacientes pues es la misma tecnología para reconstruir una célula esa célula no otra esa entonces os voy a enseñar esa película y casi voy a acabar con eso bueno entonces es un trabajo hecho por un español que trabaja en Múnich que colabora con nosotros el digamos el superjefe este señor que tiene más él solo en su laboratorio más microscopios de criomicroscopía que en toda España entonces bueno la proteína es vamos a llamarla PoliQ esta es una célula está viva y esta es la zona donde está dando el problema digámoslo así entonces ahora se va a congelar esta célula entera y otras muchas que están por aquí pero estamos fijando solo en esta ¿vale? se va a producir ese proceso de congelación ultra rápida que llamamos vitrificación que está a menos 196 grados esto lo hacemos en laboratorio sin problemas y ahora se va a llevar esta célula congelada se va a llevar a un aparato que es un cañón de iones que va a triturar una parte de la célula esto lo vamos a tener en Madrid con un poco de suerte el próximo año esta tecnología mientras tanto solo podemos verla en vídeo como aquí entonces esto la metemos aquí eso está congelado la célula está aquí y hay millones de otras células pero sabemos exactamente la célula que queremos ahora con un cañón bueno le vamos a poner un pequeño una cosa para que el corte se mejore y ahora viene el cañón de iones que va a romper la célula la célula entera no la podríamos ver porque es demasiado gorda para ser tratada por un microscobectón entonces viene este cañón de iones sabemos dónde exactamente está la célula por una serie de sistemas de coordenadas muy sofisticado y ahora lo que vamos a hacer es cortarlo solamente en la zona donde queremos ver ese problema en esa célula entonces hay un sistema para saber eso en fin esto es un poco más complejo que lo mostramos aquí pero bueno para explicación vale y entonces el cañón lo que va a hacer es romper por arriba y por abajo y se va a quedar con una pequeña lamela que es donde está sabemos que está en la zona que queremos estudiar y una vez que hemos hecho esto el mismo aparato se encarga de llevar esto al microscobo electrónico es la inclusión de Policurs porque la Q es la glutamina es un aminoácido que a veces tiende a extenderse y generar estos problemas de plegamiento y esto se lleva al microscopio y vamos a reconstruir ese trozo de la célula en el ácido tomografía de criomicroscopía da igual se toman imágenes de esa zona en particular a distintos grados y estas imágenes se retro proyectan para generar la estructura tridimensional de ese trozo de la célula y bueno eso es lo que vamos a ver ahora mismo el resultado da igual solamente quiero decir que la potencial de esa técnica para estudiar estructuras celulares únicas que no pueden ser digamos procesables de otra manera y aquí que entiendo que va a venir la reconstrucción de esa célula este es el núcleo por aquí está estos son todos los microtúbulos del citoesqueleto que da lugar a la célula en sí con ribosomas por aquí vesículas de todo tipo en fin bueno esto y aquí digamos existen programas para reconstruir adecuadamente y mostrar más simplificadamente lo que hay ahí bueno esto es un ejemplo de las cosas que se pueden hacer quiero acabar con esto digamos un poco la relación que existe entre la buena ciencia y el negocio vale entonces esta es la cabaña a la que me hice mención donde varios premios nobel han crecido y generaron lo que lo que es la biología molecular la biología estructural de aquí estos señores pasaron a este edificio en 1970 donde tanto Iñaki como yo hemos estudiado hemos hecho nuestro postdoc en Cambridge y este sitio ha dado lugar a todos estos premios nobel que veis aquí con el flecha escribo los que son de biología estructural los que he hecho parte del trabajo en mención mientras hablaba vale estos son Aaron Klug Fred Sanger James Watson Francis Crimmons pero en fin pero quiero hacer mención a este que no tiene nada que ver con la biología estructural este señor es el que desarrolló la tecnología que era capaz de humanizar los anticuerpos sabéis que una de las medicinas más potentes en la actualidad son anticuerpos monoclonales contra problemas específicos del cuerpo bueno cuando se desarrolló en esto no se podía utilizar contra el sistema contra los humanos porque lo rechazaban como algo no propio entonces el señor desarrolló la tecnología y le ha dado el premio el año pasado por cierto el desarrollo de esa tecnología pero no solo le ha dado el desarrollo de la tecnología esa sino que él es un multimillonario y los regalías los royalties de ese desarrollo que se hizo en este sitio concretamente en este laboratorio de aquí ha dado lugar a este edificio donde la tercera generación del laboratorio han pasado la cabaña a este edificio que está cercano a este que digo anteriormente y quiero acabar diciendo que bueno pues si haces buena ciencia te dejan hacer buena ciencia y tienes talento para hacer buena ciencia al final en algunos casos puedes hacer mucho dinero y dinero que sabiamente puede ser también invertido en hacer mejor ciencia en el futuro bueno y si alguien está interesado en esto y otras historias yo he venido a hablar de mi libro este es el libro que hacía mención Manuel está por ahí en algunas librerías ya difícil de encontrar en el que cuento este tipo de cosas y otras también que tiene que ver en general con la biología molecular y paro aquí ¿vale? gracias aplausos 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 Gracias.